Silvio Petirossi fue un pionero de la aviación paraguaya y por cosas del destino su fallecimiento se produjo en el año 1916 durante un vuelo que realizaba para someterlo a sus acostumbradas acrobacias en el que verificaba las reparaciones hechas a su avión su fiel de perducín las condiciones climáticas no le eran favorables y precipitándose el suelo murió instantáneamente hoy un grupo de paraguayos amantes de la aviación inspirados en homenajear por los 100 años que Petirossi había realizado su primer vuelo en Paraguay crearon una réplica exacta de aquel avión él realmente hizo maravillas y como vos sabes Petirossi era una figura mundial internacional en su capacidad de acrobacia inventó muchas maniobras de acrobacia fue un pionero y un piloto extraordinario también nos cuenta las características del avión de perducín la estructura es exactamente igual y está formada fundamentalmente por madera por tensores que son piezas que sirven para estirar que rigidizan el fuselaje que tiene cuatro cordones el resto de la estructura las alas son de madera y los tensores son de acero eso copia exactamente las construcciones de la época la arena está exactamente igual si vos te acercas vas a poder ver que hasta el asiento es como era el asiento de él de esterilla y copia exactamente lo que era la cabina de Petirossi nosotros tenemos más instrumentos que lo que él tenía desde el año 1977 y de manera ininterrumpida el club de vuelo deportivo de Uitú organiza el Aero Festival y un siglo después que se cumplirá el 17 de noviembre el avión de Silvio Petirossi se tiene previsto pilotarlo nosotros estamos practicando el vuelo y conociendo el avión para volarlo bien y con seguridad el 16 y 17 de noviembre del 2014 cuando se van a celebrar 100 años del primer vuelo de Silvio Petirossi en Paraguay en este festival hay mucha actividad aeronáutica el festival muestra la aviación en todos sus aspectos va a haber paracaidismo, aeromodelismo, vuelo en formación, acrobacia y también se puede hacer vuelos bautismo las personas que nunca volaron y quieren volar hoy día pueden volarlo acá en el festival con imágenes de Sergio Ucedo informaron Lorena Ponte y Antonella Brignardello para ABC Color